Esta semana estuvo ante la consideración y determinación de dos jueces federales. En primer lugar, la evaluación de la designación de Noel Samot como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en segundo lugar, otra evaluación relacionada a una auditoría sobre cómo se emitió la deuda en Puerto Rico y su invalidez. Otro evento que ocurrió esta semana fueron las vistas en el Congreso evaluando la respuesta y el manejo de las contrataciones que ha estado haciendo el gobierno con respecto al manejo de la crisis. Esta semana, además, hoy la Junta de Control Fiscal realizó una reunión para evaluar un plan fiscal que va a afectar el manejo de los asuntos gubernamentales en Puerto Rico. Todos estos eventos tienen como denominador común que son cuerpos políticos y judiciales que no responden a los puertorriqueños los que están tomando las determinaciones más fundamentales con respecto a nuestro presente y nuestro futuro. Es decir, los eventos más importantes o las determinaciones más importantes que se han estado debatiendo sobre el futuro del país han estado completamente ajenas de los cuerpos políticos representativos del pueblo puertorriqueño. Por eso dije poner las cosas en su contexto, porque para colmo de colmo, hoy, que es el evento más reciente, la Cámara de Representantes aprobó una reforma contributiva que básicamente desmantela cualquier posibilidad de desarrollo en la manufactura industrial en Puerto Rico, ya bastante maltrecho, y que nos limita enormemente las posibilidades de desarrollo económico. La Cámara de Representantes aprobó hoy, número uno, un arbitrio para las importaciones que reciben de los productos manufacturados en Puerto Rico, incluso cuando van dirigidos a sus matrices. Y número dos, la imposición de una contribución de hasta un 15% a las corporaciones foráneas controladas, que también repatrien ganancias hacia los Estados Unidos. Todo eso opera en contra de nosotros. Y lo peor aún, en una de las instancias desde el 2013, yo había anticipado que en el Congreso de los Estados Unidos se estaba evaluando la posibilidad de imponer esa contribución a las corporaciones foráneas controladas, y que la respuesta era aprovechar ese momento para imponer la contribución a nosotros y que recibieran ese crédito antes de que variara el régimen contributivo. No se hizo. Y si se hubiese hecho lo que en aquel momento yo plantee, hubiésemos recibido al día de hoy 15 mil millones de dólares en ingresos para atender nuestros problemas económicos y de desarrollo, ser más competitivos. Así que, señor Presidente, usando la frase que a usted le gusta y que yo usé hace unos años, hoy más que nunca el contexto sigue presente. El problema del país ha sido jinete malo en caballo chongo. Las malas administraciones que no han sabido tomar las determinaciones fundamentales en el momento necesario, montados sobre un régimen antidemocrático y colonial que todavía hoy, en el momento de mayor necesidad, para nosotros asumir el control y nuestro destino, para nuestro bienestar y nuestro desarrollo, Estado maniatado. Esas son mis palabras, señor Presidente.